Estoy enamorado de una mujer buena El único problema es que no tiene plata Estoy enamorado de una mujer buena El único problema es que no tiene plata Y así, así no me caso Y así, así es un fracaso Y así, no vale la pena Y así, nada es cosa buena Y así, así no me caso Y así, así es un fracaso Y así, no vale la pena Y así, nada es cosa buena El problema Estoy enamorado de una mujer buena El único problema es que no tiene plata Estoy enamorado de una mujer buena El único problema es que no tiene plata Y así, así no me caso Y así, así es un fracaso Y así, no vale la pena Y así, nada es cosa buena Y así, así no me caso Y así, así es un fracaso Y así, no vale la pena Y así, nada es cosa buena Estoy enamorado de una mujer buena El único problema es que no tiene plata Estoy enamorado de una mujer buena El único problema es que no tiene plata Y así, así no me casa Y así, así es un fracaso Y así, no vale la pena Y así, nada es cosa buena Y así, así no me casa Y así, así es un fracaso Y así, no vale la pena Y así, nada es cosa buena ¡Para bailes, Laredo! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!